Que bonitos ojos tienes debajo de esas cosechas Debajo de esas cosechas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el canto de una rosa Ahora palma tierra Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Malagueña salerosa Malú Que eres linda y hechicera Es brindad y hechicera Malagueña, sal de rosa Malagueña Muchas gracias Dolores por la invitación Esta es nuestra primera vez como solista en este escenario Y para mí fue un gusto Hasta la próxima Sal de rosa Gonzalo Castillo